¿Qué tal Volcancillos? Me da muchísimo gusto tenerlos de vuelta aquí en el canal Neta, les agradezco muchísimo a los que todavía se siguen suscribiendo Si tú eres nuevo, amigos, si tú eres nuevo viendo este video Te invito a que te suscribas y así me regales un like Bueno, ya leyeron el estilo de Me fui al campo, yo la neta nunca había estado tanto tiempo en el campo Nunca había conocido lo que es trabajar en el campo Ahorita por la contingencia, por lo de la cuarentena Por eso que nos hemos ido al campo Fui a sembrar, de hecho ahorita les voy a mostrar algunas imágenes de cuando fuimos a sembrar Y pues esa milpita que hemos estado cosechando nosotros La fuimos a abonar este fin de semana Es padre, es padre trabajar estos campos Es padre conocer lo que nos rodea, en donde estoy Y pues como se trabaja, ¿no? Después les voy a enseñar lo que es un arado Atear, es lo que fuimos a hacer, ir a dejar abono Posteriormente cuando nuestra milpita crezca y esté chida Vamos a ir a piscar, que es a traer el maíz Así amigos, quédense hasta el final del video Yo sé que les va a gustar, a dejar lo más resumido posible Para que ustedes, si en alguna ocasión han ido a matear O si son de la comunidad, pues yo creo que saben, ¿no? Saben lo que es matear, saben lo que es este... Trabajar en los campos Y si no, pues les comparto como se trabaja aquí Así que amigos, les dejo el video ¡Gracias! Lo primero que vamos a tener que hacer amigos Es ir a cargar el abono, el abono de borrego Que nos van a vender, para que podamos echarle la milpa Ahí está el abuelo Ya nos está regañando que tenemos que meternos a cargar el abono Y pues bueno, es momento de que me ponga a cargar el abono amigos Es aquí donde vamos a cargar el abono Para que ese abono se lo podamos echar a las milpas Entonces, ahorita, seguimos con el video Ahí están los borreguitos El abono de ellos es el que vamos a ocupar Para que lo podamos echar a las milpas Estas son las bolsas que vamos a cargar Y pues bueno amigos, voy a ponerme a cargar las bolsas Si no, se nos va a hacer muy tarde Ya terminamos de cargar las bolsas de abono Y la verdad, ya me cansé Tobias estaba espantando a los borregos Y es por eso que lo amarramos Porque vean Vean a Tobias, Tobias está bien bonito Pero andaba neta, andaba espantando a los borregos Y por eso lo tuvimos que amarrar Bueno, son 20 bolsas las que tenemos que regar ahorita Y ya es momento de que nos vayamos para el campo Así que ahorita, ahorita le seguimos amigos Ahí está el perro largo ¿Qué pedo largo? En Tobias lo vamos a llevar ahí No, mejor adentro Vienes fresco Échale Hasta arriba Cámara, enséñales Sin miedo Es sin miedo al éxito papi Es más mejor acá Si se va vaciando No toda No le entra Pues bien, bien Ya hemos llegado amigos Y miren Lo que tenemos que hacer es Traer guantes Cubrebocas Porque lo que está allá Y lo que descargamos fue abono Alguno de borregos Ustedes lo vieron Y Esta es la milpa La milpa que venimos a sembrar hace un mes Abajo del tronquito Y bueno amigos Así como tenemos que seguir dándole Hasta terminar las bolsas Y terminar todo el turco Que es hasta allá Así amigos Vamos a darle A la milpa ya no le pasó Y es así como se tiene que ir haciendo todo lo de regar abono Para que nuestra milpa pueda crecer más Y Pues ya estuvieron viendo Cómo se tiene que ir haciendo Tomamos Le echamos a la milpa Y es así Vamos a seguir dándole porque Me van dejando Ya estamos a punto de acabar amigos Y neta Es muy muy pesado Toby ya se acostó Toby, Toby Ahí está Toby Ahí está el gran abuelo ¿Ya se cansó? Ya se cansó el abuelito igual Tobias ya se cansó Hemos vaciado todas las bolsas ¿Eran 20? 20 bolsas Bueno pues fue muy rápido vaciarlas Pues bueno amigos Neta que es muy importante Que ustedes valoren Todo lo que hacen los campesinos De nuestra región Y Porque es muy muy Pero muy pesado Esta labor de estar Haciendo de campesinos La neta Es la primera vez El primer año que yo Estoy ayudándole a mi papá A sembrar Le ayudé a sembrar Nuestras milpitas Que neta ya están creciendo Bien chulas Y Hoy nos trajo a matear Que es este Les expliqué que es Tirar abono en la milpa Para que pueda crecer más Y pueda estar Grande y fuerte Así como Como nosotros ¿No? Grandes y fuertes Así si ustedes comen frutas y verduras Van a crecer grandes y fuertes Es popó De borrego Y neta que huele muy Bueno no muy feo Pero si Si llega al olor Abono Pues es abono Ya estuvieron viendo Algunas tomas De como vamos Tirando el abono Y Espero que Si en algún momento Ustedes llegan a venir Están invitados A que vengan a comer Unos ricos elotes El maíz El maíz Para que puedan hacerse Las tortillas Para que se puedan hacer Atole Muchas cosas Que se pueden hacer Con este maíz Así que si ustedes Ven a alguien Vendiendo estos productos Comprenselos Comprenselos No los regateen Y pues Consuma local amigos Cuídense mucho Me está olvidando Amigos Ya En menos de un mes En un mes Ya va a haber Nueces ¿Verdad? En un mes Ya va a haber nueces En un mes Ya va a haber nueces ¿Y en qué tiempo Ya hay nueces? En A mediados De julio En un mes Ya Por cierto amigos Ya en un mes Vamos a tener nueces Para los que quieran Nueces de castilla Que esta es la nuez Parece así Como un aguacate ¿No? Ustedes no sé Qué figura le tienen Pero esto es Una nuez de castilla Adentro de esto Hay unas que son Las Eh Clamaclapas Y chocotas Estas son chocotas Todavía Después tendremos Un video explicándoles Acerca de las nueces Y Solamente es un pequeño Spoiler amigos En menos de un mes Vamos a tener El primer video Y Sandro ya Ya las dio Ya se cansó A ver Y no ha hecho Más que dos surcos Hice dos surcos Ya se cansó Vale madre Ja Nos vemos en el Siguiente video amigos Cuídense mucho Lávense las manos Constantemente No salgan de su casa Al menos que sea necesario Y Cuiden a su familia Ya saben que esto De la cuarentena Está Está muy feo Así que Pásenla muy chido Compartan el video Dejen sus comentarios Y nos vemos en el siguiente video amigos Abrazos para todos No salgan de su familia No salgan de su familia No salgan de su familia